Otaku, te voy a contar una película que tienes que ir a ver, es de lo mejor del año. Pues yo creí que iba a ser mala. Creías que te equivocaste terriblemente, te equivocaste de sala una vez más. In the Loop de Armando Iannucci, que Armando Iannucci es un señor que de repente aquí no nos suena, pero es un señor que detrás de sí tiene algo más que un buen currículum. Yo creo que es uno de los grandes renovadores de la comedia británica televisiva radiofónica, cosa que justamente en Gran Bretaña no es que esté en faltos de renovación, yo creo que hay relevos generacionales interesantes. Debutó en los 90, especialmente en un programa que se llama Day to Day, que era una especie de fans informativos junto a Chris Morris, que es uno de los cómicos más provocadores y también más conceptualmente ambiciosos de la televisión británica. Hicieron este programa para demostrar un poco que el lenguaje periodístico y el formato de los informativos es algo que te puede llevar fácilmente hacia el territorio del absurdo, de la perplejidad, la confusión y la desinformación. Iannucci ha hecho otras cosas en las que también en programas como de Armando Iannucci Show le ha dado un toque también filosófico y existencial y tal, pero luego consiguió hacer una sitcom, o sea, como lo más aparentemente convencional, de una serie que se llamaba The Thick of Fit, que venía a ser como el sí ministro, que es un clásico del humor británico, el sí ministro de la era de Tony Blair y Gordofra. Y entonces, bueno, a partir de esta serie se ha hecho... A partir de esta serie han hecho esta película que es describir un poco lo que son los bastidores del gobierno británico en un momento clave como es el de la decisión del gobierno británico de entrar en guerra con Oriente Medio. Entonces está muy bien porque es una comedia muy inteligente con diálogos valiosísimos, en la que parece que el guión sea muy férreo pero a los actores se les da margen para la interpretación. Y para que tengas una idea, en la serie original hay una figura en los créditos que parece insólita pero que es muy importante, que es el asesor de palabrotas. Hay un personaje que es el que hace de jefe de prensa del gobierno que lanza sapos y culebras por la boca constantemente, además sapos y culebras trenzados con imaginación y barroquismo. Y este personaje lo interpreta a una clase que se llama Peter Capaldi, tanto en la serie como en la película, pues yo creo que es de las grandes fontes de espectáculo que podemos ver en Indeloup. Que se ha comparado con Teléfono Rojo, que yo creo que tiene más que ver con otra cosa. Podría ser Indeloup, podría ser como el hermano bastardo, irreverente y mal educado del aro oeste de la Casa Blanca, como la versión apocalíptica de Siministro, o también algo que si se trasladara a un escenario español podría convertirse en algo tan triste quizá como la Moncloa, dígame, y esperemos que se queden en ese registro británico tan... yo creo que ha salido tan rotundo, nada, que tienes que ir a verla, no te vas a aburrir. No lo creo, pero es que tenía pinta de ser otra cosa muy distinta. No. Es una película que te abofetea constantemente, pero... pero con peces de colores. O sea que es una experiencia dura, pero feliz a la vez. ¿Cómo que deje de hacer el gilipollas? Bulto. La gran reunión. Ese es el problema cuando los civiles quieren ir a la guerra. No quieres volver, a no ser que no te quede otro remedio. Es como Francia.